¿Ya están listos? Miren, gracias a Dios se despejo y está el sol. Sí, hoy no está lloviendo. Vámonos a la sorpresa. ¿Vale a la tibolía? Y también a la tibolía. Por supuesto, vamos a la tibolía. Vamos a la tibolía. Vamos a la tibolía. Vamos a la tibolía. ¿Cómo? ¿Qué? No, no. Vamos a la tibolía. ¿A la tibolía? Sí. Sí, con la tibolía. ¡Ay, aquí está la tibolía! ¡Ay! ¿A la tibolía con la tibolía? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿A la tibolía? No, no, no. ¡Cierra los ojos! ¡No hagan trampas! ¿Puedo ver? No, todavía no. Como en Disney, en la tibolía. No, todavía no pueden abrir los ojos. No, todavía no pueden abrir los ojos. Todavía no. Es más, creo que van a caminar con los ojos cerrados. No, no. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es la tibolía? Sí. Ahí nos pusieron el spray y revisaron nuestros boletos. Bueno, hermosos, pues estamos en el parque de diversiones. Aquí hay muchísimas cosas y actividades y juegos. ¡Wow! ¡Muchas patroleras! ¡Jag voy a ir a slón! ¡Hare tres minutos! ¿Quién? ¿Quién va a ir a Tvole, por ejemplo? ¿Quién va a ser que no se va a ir a Tvole? ¿Quién 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 va a ir a Tvole? ¡Tvole! ¿Quién va a ir a Tvole? ¡Vamos, vamos! A ver, espérate ahí. ¡Vamos, corazón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Parece que esta primera sección es para los más pequeñitos y es que queremos un mapa en papel porque bueno ya todo está tan moderno que tienes que bajar tu una aplicación y ya te enseña el mapa en tu teléfono pero con el sol luego es muy difícil estar viendo la pantalla entonces estoy tratando de buscar un simple mapa impreso del parque a ver voy a una tienda acá a preguntar a ver si tienen miren aquí hay este alberquitas para los más pequeñitos y aquí no puede estar sentado como papá mientras por supuesto este por supuesto trajimos traje de baño y un cambio extra que de hecho te recomiendan que traigas en tu backpack ropa extra voy a preguntar del mapa aquí están unos como cochecitos y yo quiero ir a ese como barco vikingo que en mis tiempos eso se llamaba la canoa caracatoa pero no sé este no sé actualmente como le llaman miren vean que incómodo está porque no se ve nada con el sol ven o sea no somos los únicos hay ahí están mediendo ya hay ahí están mediendo ya por supuesto que el oso más que presto para subirse a los autos una cosa que estamos viendo es que en cada atracción les ponen spray antibacterial a los niños en las manos y bueno aparte de todos está señalado la sana distancia ay que bueno que salió el sol estamos muy contentos y aquí nosotros como papás esperando para España para que pase el campo no se vea si se ve así si se vea la toda una ¿sabes? si se vea la toda una que si se vea la toda una de la finalidad de la finalidad Ergíes está aquí ¿y quién incorporo? La es la zona Locada y la caer en los autos A ver, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ahorita, vamos a ir a esta parte donde hay agua y otras cositas. A ver, vamos a ver qué hay. Aquí hay una performance más tarde. Aquí está el horario. Vamos a ir a ver. Vamos porque hay cola. Vamos a subir los botesitas. ¿Arebo? Un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos súper contentos porque los osos se la están pasando súper súper bien y bueno, eso era lo que Misterio y yo pretendíamos. Seguramente ya han visto algunas fotos en Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme ahí para ver las historias tanto Facebook e Instagram, sígueme ahí en esas redes sociales porque ahí tenemos un contacto más directo. Bueno, ahora los voy a buscar porque yo como que ya tengo mucha hambre, pero la verdad es que sí hay varios restaurantes, pero seguramente escogerán algo de comida rápida. También hay un cine en cuarta dimensión que vamos a ver ahorita. La función es ahí dice, o sea, el principito. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, listo, tuvimos un día súper entretenido, cansado, camine, camine, pero lo que más me sorprende es que primero dejan entrar perros y segundo es que ahorita que van a cerrar ya el parque a las 6, no hay ningún anuncio que digan, gracias por venir, en media hora ya vamos a cerrar o en 10 minutos se van a cerrar para que todo el mundo se empiece a salir. Y aquí todos saben que cerran a las 6 y todos empezaron a caminar a la salida, o sea, no los están corriendo ni correteando de que bueno, pues ya, ya, vamos a cerrar, vamos a cerrar, ahora sí que ahuequen. Muy noruegos todos, muy obedientes a las 6, se salen. Justo le estoy diciendo a Vicente, estoy muy sorprendida que todo el mundo vino y se sale a las 6 y me dice, bueno, es que también todos los papás estamos esperando que sean las 6 para irnos, así es que también por eso. Miren, ahora se había enseñado que les dan su licencia de manejar cada vez que se subieron a los autos, cuando manejaron los trailers, los mercedes y bueno, ya tienen su licencia de manejar. Ya los convencí, nos vamos a subir. ¡Gracias!